Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Kawasaki Mondial Sanela Corben Motos Junto a sus productos Bajaj y Articat SWM El estilo italiano a tu alcance Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Y pon Argentina Seguros Rivadavia La marca número uno de motos en India ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Al Ángel Copiloto Acá estamos listos para comenzar con este nuevo programa Así es, como cada semana Estamos firmes como rulo de estatuas Y les damos la bienvenida ¿Cómo andas Guiro? ¿Cómo andas con ese problemita de salud Que te tenia que ir al medico? ¿Cuál de ellos? No me hagas ese, lo digale Ese es el de los gases ¿El de los gases? Aquí andamos, tirándose Me parecía Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy ¡Dale! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Global Motos Mi nombre es Patricio Soy el encargado de la parte de ventas Estamos en Olivos Avenida Libertador 2298 Somos concesionador oficial Corben, Bayash y Kimco Tenemos la línea completa De las tres marcas Tenemos lo más vendido De la línea Bayash Es la NS200 Y la Dominar Ahora con el lanzamiento del FI También se está moviendo muy bien Ese producto De Kimco en Maxi Scooter El AK 550 Y la X-TAM 250 Que son los dos nuevos modelos Y la Downtown 300 Es un scooter 300 De 29 caballos Que anda muy bien Inyección electrónica Y refrigeración líquida El 250 Que tiene un poquito menos de potencia Pero también anda súper bien Para la ciudad Y el AK 550 Que es el tope de gama De la marca Que tiene muy buena potencia Y prestaciones deportivas También contamos Con la gama más chica de Kimco Desde la Agility 125 La Light 125 Agility 200i Y Light 200i también Hablando de Bayash La NS200 a carburador Tiene 24 caballos Refrigeración líquida Caja de sexta Es un muy buen producto Y un muy buen precio Y la Dominar Ya tiene Muchas mejores prestaciones 35 caballos Caja de sexta Embraer anti rebote ABS delantero y trasero Y la NS de inyección Está en el medio De las dos Tiene ABS delantero Y inyección electrónica Por supuesto Hoy el público Es muy variado Tenés del tipo grande Que hace ruta Y ya tuvo moto grande En su momento Y busca algo Con buenas prestaciones Y a un muy buen precio Y también El público Que es la segunda O tercer moto Que quizás ya tuvo La NS200 Y busca un poquito más Y pega un salto A la Dominar 400 Con respecto a Corben También tenemos Toda la línea Completa Los productos Más vendidos En la Touring Obviamente Que precio Precio y producto Es muy muy completo Y el TXR250L Que es una moto De enduro Que también A un muy buen precio Tenemos toda la línea Completa que necesita El motociclista En cuanto a accesorios Y repuestos Para la moto Todos los repuestos Oficiales De las tres marcas Que nosotros trabajamos Y también tenemos El servicio de postventa Oficial Acá en Olivos Estamos en Avenida Libertador 2298 En Olivos A media cuadra De la quinta presidencial Y nos pueden encontrar Y seguir en nuestras redes sociales En Facebook O en Instagram Hombre y Máquina Una conexión Que nos explican Palabras Cada línea Cada sonido Cada textura Te inyecta Los sentidos Te hará sentir Que el tiempo No pasó Pero pasó Nueva CV 250 Twister Redefine Tus expectativas ATM presenta Su seguro Premium El seguro Que toda moto Merece Tu moto Merece Un seguro Premium ATM Número 1 En seguro De motos Llámanos Estamos Zeta motos Zeta motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Líderes en zona oeste Service oficial con toda la gama de repuestos originales Telefono 44 4458 0700 Kilómetro 40 Concesionario oficial BMW Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya Y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina MR motos Todas las motos en un solo lugar MR.com.ar LIDER MOTO Concesionario exclusivo Corben Bajaj www.lidermoto.com La más alta tecnología en baterías llegó a la Argentina Baterías BS Importa y distribuye MTG Sport SRL SWM llegó a la Argentina con sus modelos enduro, clásicos y urbanos SWM Creadas para viajar en libertad Pied Car, fábrica de equipos electrónicos para motocicletas Bobinas, destelladores, estatores, CDI, digitales y analógicos Reguladores de voltaje y toda la electrónica para tu motocicleta Busca tu equivalencia en www.piedcard.com.ar AD Shop, accesorios e indumentaria para el motociclista 4233-8810 4233-8810 Piedailleurs Norcia cómo están en la discapance Así que yahei, la Junta De L code warra Primera Univ the- Arritabilidadone Arritabilidad Tecniló Ajax Act Noel At Traeger Arritabilidad Disciplinar David Deja Agra Tecnil comigo Y pon Argentina. Se viene el invierno, se vienen los días lluviosos, nublados y por supuesto los días también son más cortos. Y ante esas circunstancias la visibilidad juega un papel fundamental. Por eso hoy de la mano de ATM, compañía de seguros, te vamos a brindar estos consejos. En primer lugar trata de mantener siempre la pantalla del casco en buen estado evitando rayaduras que obviamente impiden la buena visibilidad. En lo posible un casco con pinlock, es un sistema anti-vago que evita el empañamiento. Lo cual nos garantiza muy buena visibilidad en cualquier tipo de condición. En segundo lugar tratemos siempre de hacernos visibles, por lo tanto utilicemos las luces de la moto encendidas en todo momento. No solamente para tener mayor visibilidad sino también para que nos vean. Utilizando también las luces de giro para anticipar nuestros movimientos. Si hablamos de hacernos visibles, te recomendamos también que en lo posible trates de utilizar indumentaria con colores vivos o de materiales reflectivos. Dado que por lo general siempre tendemos a utilizar colores oscuros o negros que si bien son más limpios y más sobrios, pero a la hora de vernos, sobre todo en los días nublados o de noche, corremos el riesgo de pasar inadvertidos y que nos lleven por delante. Otro de los puntos importantes es tener siempre a mano un traje de lluvia. También con colores vivos y reflectivos y por supuesto que nos quede de una manera cómoda y holgada que no impida nuestros movimientos arriba de la moto. Otro de los ítems importantes a tener en cuenta en los días de lluvia es evitar siempre las rayas blancas del asfalto. Si no nos queda otra opción que pisarlas, tratemos siempre de ir en línea recta y nunca frenar sobre las mismas. Por último entonces, los días de lluvia tratemos de estar mucho más atento, conducir de manera más lenta, dejar mayor distancia entre los autos que nos rodean, haciendo todo con la mayor suavidad posible, sin ningún tipo de frenadas y aceleraciones bruscas. Estos fueron entonces algunos consejos para los días de lluvia de la mano de ATM, Compañía de Seguros y el Ángel Copiloto. Distribuidor a la Estrella, para sus productos Leborín. Aprovecha la promo y todos los beneficios de Distribuidor a la Estrella. www.motoslaestrella.com.ar Prepárate para dominar todo con la Dominar D400. Una máquina con la rapidez de una motosport y la comodidad de una touring, para que puedas dominar todo. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer, Dominar D400. Recordá que si te perdiste el programa o querés volver a verlo, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook o nuestro canal YouTube, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Y si querés saber qué hacemos en el programa y estar al día, minuto a minuto, con todas las novedades, no dejes de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, primero, muchas gracias por venir, por participar de esta jornada, de este día tan especial para nosotros, de este evento. Estamos en la localidad de La Reja, en el Gran Buenos Aires, y estamos precisamente en lo que es el Centro de Capacitación Corwen, el día de hoy, disfrutando de un día hermoso y de la presencia de colegas, amigos. Básicamente, hoy tenemos el día final, el evento final del Campeonato Nacional de Mecánicos Bajaj. Que consiga la mejor puntuación, digamos, va a ser el campeón 2018, Mecánicos Bajaj Argentina, y va a participar, ya tenemos fecha, 27 y 28 de noviembre, en India, del certamen internacional, representándonos como mecánico Bajaj. Como siempre, el Centro Argentino de Mecatrónica, participando en las capacitaciones, apostando hacia el futuro, para que todos nuestros alumnos tengan cada vez mejor, más conocimiento, y siempre con vínculos como empresas como Corwen, de las cuales somos el Centro Oficial de Capacitación. Bueno, buen día, muchas gracias de vuelta por acompañarnos. La verdad que siempre tenemos muy buen apoyo de parte de ustedes. Estamos acá en el Centro de Capacitación de Corwen Bajaj, en medio de lo que es el certamen de Master Match, que es un concurso buscando al mejor mecánico para viajar a representarnos a India, de lo que es la red de concesionarios exclusivos nuestro. La verdad que muy contentos, porque la traducción final de este estilo de campeonatos es buscar mejorar el nivel y, obviamente, la atención que se le da a los clientes de lo que son nuestras motos. Así que, hoy estamos en la instancia final, de acá sabemos quién es el ganador que va a viajar a India. Y muy contentos, porque tuvimos una muy buena concurrencia, la verdad que el día nos acompañó, así que muy contentos. En fin, son motos 200, son motos 400, son motos que tienen ABS, son motos que tienen 3 bujías, son motos que tienen 4 válvulas, son motos que tienen 1 disco, suspensión invertida alguna. Bueno, realmente es algo importante, que vayas también para lanzarla a dominar con cambio, más tecnología, con la suspensión y con diversos temas, con más potencia del motor, y bueno, con un montón de cosas que va a ser de que cada mecánico tenga que estar en gasto, tenga que estar en más campo en el estado. En Seguros Rivadavia, sabemos lo que tu moto significa para vos. Por eso, ahora, te ofrecemos las mejores coberturas del mercado. Moto Total y Moto Max. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. Motor de 250 centímetros cúbicos, 4 válvulas e inyección electrónica, llantas de elación con frenos a disco, tablero LCD totalmente digital y el más puro estilo Naked. Estas son solo algunas de las principales características de la nueva Honda CB250 Twister. Una Naked del segmento Street que con tan solo mencionar su nombre no necesita más presentación. Así que ponete el casco y acompáñame, porque ya mismo comenzamos a probarla. Dale. Al igual que el resto de los modelos de la marca, la confiabilidad, la calidad y el valor de reventa son las principales cartas de presentación de esta nueva Honda CB250 Twister. Desde su lanzamiento, hace ya más de 10 años, se ha ganado la confianza de la gran mayoría de los motociclistas argentinos. Pero el tiempo pasa, la tecnología avanza y los motociclistas también van evolucionando. Por lo tanto, la marca del ALA, muy atenta a estos cambios, decidió que ya era tiempo de aplicar una renovación total a su exitosa Naked. Si bien impacta a primera vista con una imagen renovada, todavía mantiene un diseño conservador para seguir reconociendo su ADN Twister. Su postura de conducción, al igual que la gran mayoría de las motos del estilo Naked, es erguida, cómoda y muy natural. Que sumado a la comodidad y al buen mullido de su asiento, podremos pasar varias horas sobre su lomo sin que nos pase ningún tipo de factura. Su propulsor es un monocilíndrico de 4 tiempos y de 249,58 centímetros cúbicos, 4 válvulas, 22,4 caballos de potencia, refrigerado por aire y con una gran suavidad y progresividad en la entrega de potencia gracias a la incorporación de una inyección electrónica PGM-FI. Sin ningún tipo de vibraciones, característica típica de la marca Honda y que es capaz de lanzar a esta nueva CB250 Twister a una velocidad de punta, cercana a los 140 kilómetros por hora. Y su caja de cambios es de 6 velocidades, de accionamiento corto, preciso y muy bien escalonada. Su chasis es del tipo diamante, construido en acero de gran rigidez, lo que nos brinda un preciso control en todo tipo de situaciones. Su suspensión viene provista de una horquilla convencional sin regulación de 117 milímetros de recorrido y un amortiguador del tipo monoshock trasero de 108 milímetros de recorrido. Su seteo de fábrica es correcto y acertado que nos brinda una gran suavidad de marcha en diferentes tipos de circunstancias. Con respecto a su freno, si bien no dispone de ABS, su funcionamiento es efectivo, seguro y de muy buen tacto. Los mismos están firmados por la marca Nissin con un disco de 276 milímetros y pinza de doble pistón en su rueda delantera y un disco de 220 milímetros con pinza de pistón simple en su rueda trasera. Los zapatos que calza de fábrica esta nueva CB250 Twister es otro de los puntos a destacar, ya que viene provista de unos Pirelli Diablo Rosso 2 en 110-70-17 en su rueda delantera y 140-70-17 en su rueda trasera. Su conjunto y equilibrio general realmente están muy bien logrados, tanto para los desplazamientos urbanos del día a día como así también para transitar por rutas y autopistas. Un detalle a señalar fue la ubicación invertida del comando de la bocina y de las luces de giro, lo cual nos llevó un rato poder acostumbrarnos a ello. Su tablero es totalmente digital y de excelente lectura, tanto de día como de noche y con toda la información necesaria. revoluciones por minuto, nivel de combustible, hora, odómetro total y odómetro parcial. Otro detalle a destacar fue la gran eficiencia en cuanto a consumos, ya que promediamos los 4 litros cada 100 kilómetros. Sumado esto a los 16 litros y medio de capacidad de su tanque de combustible, esto nos brinda una autonomía que ronda los 400 kilómetros. Por último entonces podemos decir que esta nueva Honda CB250 Twister es una moto totalmente probada, reconocida y aceptada por la gran mayoría de los motociclistas, que gracias a la actualización recibida en este 2018, consideramos que seguirá siendo la referente de su segmento. Cuando hablamos de los ítems a mejorar, podemos mencionar a la ausencia del ABS, su diseño todavía algo conservador, y la ausencia de resortes en los pedalines del piloto. Y cuando hablamos de los ítems a destacar, podemos mencionar a la gran calidad general de todos sus componentes, al buen tacto y suavidad de marcha, a su gran autonomía, y a la gran confiabilidad y durabilidad del producto. Bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de esta toma de contacto en el Ángel Copiloto. Bien, ¿qué más podríamos agregar entonces sobre un producto con la trayectoria como la Twister? Una moto totalmente probada y aceptada, que a lo largo de todos estos años ha sabido ganarse el respeto y la buena aceptación de la gran mayoría de los motociclistas. Pero el tiempo pasa, la tecnología avanza y los rivales cada día son más. Por lo tanto, la marca del ALA, y muy atenta a estos cambios, ha decidido redoblar la apuesta y con la calidad de siempre ha actualizado a esta nueva Honda CB250 Twister. Dotándola de un nuevo diseño, nueva tecnología y mejores prestaciones. Una esperada, oportuna y acertada actualización que seguramente la seguirán manteniendo como la reina de su segmento. Finalmente entonces, y antes de despedirnos, queremos darle las gracias a la empresa Honda Motor de Argentina por habernos facilitado esta unidad para realizar la prueba y como siempre, a las empresas ATM, Compañía de Seguros y Motologic que nos acompañan en cada uno de los test. Así que, a todos ellos y por supuesto a ustedes también, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Automoto Lanús, 42257144 Performance Bikes Taller Servicio Oficial, 4504-4699 Photoshop Ezeiza, visítanos en nuestros locales de Ezeiza y Tristan Suárez Moto Delta, concesionario oficial multimarca en zona norte www.motodelta.com.ar Centro de neumáticos para motocycle.com Avenida Juan B. Justo, 6248 Con la nueva Giro Igniter 125, despegás con toda Una moto con diseño robusto, confort y potencia Desafía lo conocido, subite a una Giro Distribuidora La Estrella, para sus productos ProTorque Con todos sus beneficios www.motoselaestrella.com.ar www.motoselaestrella.com.ar Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Nos tenemos que ir y nos despedimos de ustedes, como siempre, hasta la semana que viene Así es, muchísimas gracias por hacernos el aguante Como desde hace ya 15 años que estamos al aire 15 años aguantando Y si Dios quiere nos vemos en 7 días, a la misma hora y por el mismo canal Chau, chau Vamos, arcilla, metale Ya casi sobre el fin de año Una buena, luz casi, a ver, algo bueno para sobre el programa Le gusta, bueno, hoy tengo chistes de agente secreto Muy bueno, de agente secreto, no sé tiempo A ver, ¿sabe cómo se llamaban los hijos de James Bond? No, no sé Le voy a dar una pista, tenía uno que era músico ¿Cómo se llamaba? Un hijo de James Bond que era músico, no, no sé Trombón Y después tenía otro que era negro Un hijo negro Sí, se llamaba Car-Bomb Trombón y Car-Bomb Los hijos de James Bond Malísimo, a ver, la última oportunidad A ver, nunca se con algo Bueno, tengo una adivinanza Ya que estamos con un Car-Bomb ¿Qué le dijo un Car-Bomb a otro Car-Bomb? No, ni idea, no sé, a ver, ¿qué le dijo? Le dice, escuchame una cosa ¿Querés venir esta noche a un asado? Dice, bueno, dale, me prendo Hasta el año que viene, chao Este programa fue auspiciado por ATM Compañía de Seguros Z-Motos Líder Moto Escuela Argentina de Automotores Kilómetro 40 Domínio 20 Compañía de Seven